Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a que aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto y qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará la voz suave del mar Volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y la voz suave del mar y volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volveré a pensar en ti ¿Cómo decir que me parte? La esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo será perfecto Y algo más que eso